Yo es un poco el resumen, pero tiene mucho más y creo que esto recién empieza. El mensaje, el mensaje a los compañeros, compañeras panaderas que escuchan este canal, que conocen a Roxana Faría, que conocen a su equipo de trabajo, que bueno, que estén atentos, que no se dejen mentir, que no se dejen tener el poder encima y que la decisión está en ellos en seguir apoyándonos como hasta ahora, como nosotros demostramos en tantos años, estar junto a ellos. Al trabajador y no a lo mejor como desde la federación más inclinado al lado empresarial, tal vez, la federación. Yo tuve, en realidad tuvimos muy buena respuesta de los empresarios. La verdad es que, como siempre dijimos, nosotros somos justos, no defendemos lo indefendible. O sea, el trabajador tiene que estar defendido, pero ser defendido cuando corresponde, el verdadero trabajador. Porque si no, siempre es el lema que tenemos. A mí no me sirve una empresa quebrada por trabajadores que no quieren hacer lo que tienen que hacer. No queremos, y de hecho, si públicamente estamos denunciando tantas cosas, es porque tenemos los hechos y somos limpios y decimos la verdad. ¿Sí? Rosana, por último, para tener una idea, la gente de Salto, el gremio, el sindicato, nuestra ciudad, los trabajadores en línea, generales, ¿cómo están? ¿En lo económico usted dice? No, no, no. En la relación con los empresarios panaderos de Salto. ¿Nosotros? Sí, sí, los trabajadores. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos continuamente el diálogo con ellos. De hecho, antes de hacer esta conferencia que vamos a hacer ahora, lo citamos en una reunión aquí mismo y vinieron todos a escuchar y sentimos mucho respeto del uno a otro. Entendieron la situación, nosotros nunca escondimos lo que hacemos. Abel Frutos nunca, pero nunca, no supo que nosotros trabajábamos y cómo, porque de hecho fuimos mandados por él. Lo que pasa es que, bueno, que es fácil, creo, para cualquier dirigente de esta magnitud de Abel Frutos, es más fácil venir cuando ya está todo un trabajo hecho y venir por la caja. Es diferente, nosotros hacemos gestión. Lo demás no tenemos que hablar ni de cobrar, no tenemos que hablar de... Obviamente toda gestión lleva un gasto y siempre digo, el dinero se le devuelve al trabajador en muchas cosas. Beneficios, defensa y un montón de cosas que reúne del deber que tiene que hacer un dirigente. Bárbaro, me ha quedado perfectamente claro y espero que a todos los compañeros que vengan a la reunión con ustedes también les pase lo mismo. Y que seguramente lo vas a ampliar en muchas cuestiones que por ahí no podemos hacerlas públicas en una nota televisiva. Claro que sí, ya las denuncias están hechas y bueno, vamos a ir para adelante. Esta dirigente no se va a callar, esta dirigente no se va a doblegar. Estoy recibiendo golpes de todos lados, golpes psicológicos, daños morales, denigraciones de parte de este señor. Pero bueno, también tengo el acompañamiento de gente que conoce del tema que me ayuda a encontrar hasta una palabra para poder poner al aire en una carta y va a llegar a todo rincón. Digo que tengo un mensaje, tengo un dicho que encontré y me pareció realmente lo que está pasando hoy. Mi mensaje va a llegar a todo rincón de la tierra y será un ejemplo.